El psicodélico, sustancias alucinógenas, en mi opinión, más bien son desalucinógenas. Nosotros percibimos la realidad por nuestros sentidos, la vista, el oído, el tacto, el olfato, gusto. Pero con eso solo percibimos una pequeña porción de la realidad electromagnética del universo. Del espectro visible apenas vemos una pequeña parte. La realidad va mucho más allá de lo que nuestros cinco sentidos son capaces de percibir. Entonces, en mi opinión, la alucinación es lo que normalmente percibimos. El psicodélico te permite llegar a mucho más, por tanto estás viendo una realidad más fiel. Que la que supuestamente estábamos viendo por nuestros ojos, por eso considero a los psicodélicos una sustancia desalucinógena.